Hola, se está acabando el 5 de octubre y en ámbito jurídico les preparamos este resumen con las noticias que marcaron la jornada. El tema del día estuvo en la Corte Constitucional, que declaró que el gobierno vulneró los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación por no brindar a la ciudadanía y a los periodistas información veraz e integral sobre los cortes al servicio de internet y el uso de inhibidores de señal en el marco de las protestas sociales generadas en Cali entre abril y mayo del 2021. Se ordenó al Mintig y a MinDefensa pronunciarse sobre los cuestionamientos de la opinión pública frente a la interrupción del servicio y a la Agencia Nacional del Espectro que determine el alcance de los hechos denunciados. Finalmente, se piden reformas legales sobre el uso de dispositivos de inhibición de señal por parte de la fuerza pública. Vamos con otras noticias. El gobierno declaró de interés público el medicamento contra el VIH dolutegravir. Esta decisión podría significar que el precio se reduzca hasta en un 80%. Y la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas que estarían involucradas en el entramado de corrupción que desplegó la constructora Odebrecht para pagar daivas a intermediarios y funcionarios que intercedieron para que la multinacional brasileña fuera favorecida con varios otros IES al contrato Ruta del Sol 2. Finalmente, el Archivo General de la Nación rechazó la información errónea que está circulando sobre el Galeón San José e hizo algunas aclaraciones respecto a las supuestas coordenadas en donde se encuentra ubicado. Antes de despedirnos, vamos con el dato del día. La Agencia Nacional de Tierras busca 83,501 solicitantes para que actualicen datos y darles trámite a sus procesos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ámbitojurídico.com para conocer los detalles de estas y otras noticias. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse en nuestro sitio web. Conozca nuestros planes. Nos escuchamos mañana y todos los días al finalizar el Día Jurídico.